María Reiders, la amante secreta de Hitler, el amor oculto del Führer. María Josefa Reiders nació el 23 de diciembre de 1909, Alemania. María, una joven de 26 años, conoció a Hitler cuando ambos paseaban a sus perros. Los perros al principio coqueteaban feliz, pero después se molestaron y el perro de Hitler, que era un pastor alemán, intimidó al de María, que era un perro de raza pequeña. Y entonces Hitler le dio un ruelatilazo a su pello, que espantó a María, apresurándose a despedirse de él. A María no le agradaba del todo el nuevo amigo, le molestaba encontrarse con él y en más de una ocasión le comentó a su madre que no le gustaba la compañía de Hitler, porque era 20 años más grande que ella. Y además tenía una mosca desagradable bajo la nariz. Adolfo Hitler no se dejaba sin conquista, pues estaba prendado de ella. María llenaba los cálones de belleza buscados por él. Era de razaario, además de ser rubia y de ojos azules. Todo cambia cuando acepta asistir a uno de los tantos múltiples políticos de Hitler. La enorme sala del hotel de Luches estaba abartada, cuando el enartecito ídolo, Armando, interrumpió su discurso al verla entrar. Y les sale la mano. Ella, como todos los asistentes, se quedaron boquiabiertos. Este fue el momento decisivo para María, cuando descubre que otro sentimiento brotaba en su corazón juvenil por ese hombre de 27 años de edad. Hitler era líder del partido nacionalista, que estaba en plena carrera política ascendente. Para una chica como María, esa deferencia por ella, delante de tanta gente, la hizo abrir su corazón para albergar una tierna pasión por Hitler. A Hitler, estaban las niñas aniñadas, así que invitó a María a sus excursiones. Durante un paseo por el campo, se besaron por primera vez. Sin embargo, el romance no floreció. Las ausencias de Hitler no las soportaba. Él mandaba cartas de amor, donde le expresaba su amor por ella. Mi querida niña, me encanta que mi enamorada me escriba. No sabes lo feliz que me haces. Y cuánto te quiero. Tu lobo. El trabajo político me absorbía por completo y pasaron meses sin ver a María. La campaña política del líder político del partido nazi fue larga. Se estableció una relación epistolar entre ambos. El 23 de diciembre de 1926, María Mimi, como también le decían, cumplió 17 años y recibió una fugaz e inesperada visita de su amado, quien le regaló una edición de lujo de su libro Main Hamster, 1925-1926. Según María, en esa ocasión le pidió que fuera su amante, pero ella le decepcionó porque esperaba la propuesta de matrimonio. Que nunca llegó, el Führer volvió a sus viajes, dejándola sumida en la tristeza y desesperación que su ausencia le causaba. Poco a poco, el Führer se fue alejando de ella, por el miedo de que esa relación fuera a dañar su imagen, por lo que se fue alejando poco a poco, hasta perder todo contacto con ella. María no soportó la ausencia de su amado, trató de suicidarse colgándose para ahogarse, pero gracias a Dios que llegó un tío a tiempo y la salvó. Ella pensó que Hitler, al saber lo ocurrido, le pediría casamiento, pero él no lo hizo, ya que afirmaba vivía para Alemania. Según declaraciones de la historiadora y biógrafa Kate Hust, desde el inicio de su relación, él le pide que lo llame Wolf, lobo. A ella la bautizó como Ininfa del Bosque, rodeándola con sus brazos. Después de todo, la misma María confiesa haber sido arrastrada por la pasión, admiración, fascinación y deseo que el Führer sabe despertar en ella, sosteniendo relaciones sexuales con Hitler, e incluso en su afán de estar con él, se opera para no tener hijos, ya que el Führer no quería tener descendencia. Esta situación sorprendió tristemente a su tía, porque sabía que María siempre quiso tener hijos. Hitler siempre declaraba que Alemania es mi novia, así que mantienen sus relaciones en secreto. Sin embargo, él se da perfectamente cuenta que esa relación puede perjudicar su carrera política por la corta edad de María y decide alejarse poco a poco de ella hasta perderse de vista. Resignada al comprender su amor imposible con Hitler, se casa con un hotelero, Fernando Holrich, en 1930. Su matrimonio dura un año al comprender que aún está locamente enamorada de Hitler. Al divorciarse, Mimi, como también era conocida, decide acercarse de nuevo al líder nazi, por medio de uno de sus hombres de máxima confianza. En 1934, Rudolf Hess, lugar teniente de Hitler, la introdujo en el círculo hitleriano, lo cual hizo prender la llama de nuevo. El líder nazi pide de nuevo a María que fuese su amante, pero María le insiste que le pida un matrimonio. Si ocho años atrás Hitler era reticente a casarse con ella, ahora tal propuesta resultaba imposible, ya que el líder nazi no concebía haberse casado con una mujer divorciada, por lo que volvió la mirada hacia Eva Braun, a la que conoció en 1929. Destrozada y menguada, María Reider se casó por segunda ocasión con un joven oficial perteneciente a la SS George Kubitsch, quien murió en 1940. En la batalla de Urquerque, Hitler le envió cien rosas rojas para expresarle su duelo. Poco antes de que el amor de su vida se suicidara, Mimi escribió dos cartas encontradas tras la Segunda Guerra Mundial que dejan ver claramente la relación de amor que existió entre ambos. El tono de las cartas era íntimo y afectuoso. Después de años de silencio, María Reider decidió vender su historia en 1929 a la revista alemana Stern. Su fotografía apareció en la portada diciendo «¡No, yo fui la amante secreta de Hitler!» En esa misma entrevista confiesa que se había acostado con Hitler y que tenía un comportamiento sexual de lo más normal. María Reider, de nuevo, se casaba por tercera y última vez con un oficial de la SS y sufría una discapacidad. Se llamó Walter Seeran. Lo verdaderamente cierto es que ella nunca pudo olvidar al hombre que amó y besó por primera vez con el cual siempre se sintió mujer pero que sin embargo nunca quiso casarse con Hitler dejándola en segundo plano para delgar «¡Mi novia es Alemania!» ¡Novia es Alemania! Gracias por ver el video.